En la lista del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, pasó momentos realmente complicados, Rafael Márquez, y se los confiesa a John Sutcliffe en esa entrevista. Bueno, estamos listos para escuchar a Jesús el Tecatito Corona, entrevistado en Portugal, donde finalmente pudo terminar la temporada y levantar la Copa con el Porto. Se espera que sea un futbolista importante para México. ¿Directivos del fútbol mexicano o la prensa mexicana? ¿Con quién te quedas? Difícil, ¿no? Quédate con la prensa. La prensa, entonces. Ah, bueno, perfecto. ¿Benfica o Tigres? Difícil también Tigres. ¿Jugarías algún día para Tigres? En ese momento no. ¿El Cabrito Arellano o Cuauhtémoc Blanco? Muy difícil, porque los dos son cabrito. ¿Chivas o América? América. En una escala del 1 al 10, Tecatito, ¿en qué nivel colocarías tu carrera hasta ahora? Es decir, 10 sería el mejor Tecatito que podamos ver. ¿Hasta qué punto has llegado? No, yo creo que en ese momento daría un 5, un 6. O sea, podemos ver mucho más Tecatito. ¿Con rotaciones o sin rotaciones? Con rotaciones. ¿Por qué las críticas a Osorio? Porque no están con él el día a día. No entenderán a veces las rotaciones porque un partido se empató o porque... Pero es que el partido pudo haber pasado o ganado o perdido, ¿me entiendes? Entonces yo creo que es la opción. Y lo que hace él para nosotros es muy interesante. La verdad es que creemos en él. ¿Empate con Alemania o triunfos sobre Corea del Sur y Suecia? Triunfos. El triunfo sobre Alemania. Ganar Alemania sería fantástico. Claro. Imagínate. Tu primer Mundial. ¿Estás emocionado? Estoy muy emocionado. Es que es increíble. Yo a veces hablo con mis amigos, con mi esposa, con mis papás. Yo me acuerdo que lo veías por la televisión de niño y decías que esto es imposible. Y parece imposible, pero la verdad que no. Que conforme vayas haciendo las cosas creyéndotela, puedes llegar. Entonces, ahora que estoy a un paso de llegar ahí, me siento muy contento, ilusionado, orgulloso por todos los que estuvieron atrás de mí. Y bueno, lo espero con ansias. ¿De chico te acuerdas alguna referencia a la primera vez que viste un Mundial? No me acuerdo si fue la primera vez que viste un Mundial, pero sí, sí, tengo una. Me escapé. Me fui de la clase de mis amigos a verlo a casa de un amigo y vimos el de Brasil. No me acuerdo que era Brasil-Alemania. No me acuerdo cuál partido fue. ¿Y de algún momento de México? Bueno, pues que desgraciadamente me incluyo ahí, como somos los mexicanos. Me acuerdo mucho de cuando nos eliminó Argentina. En 2006, en Leipzig. ¿Se puede hacer un buen Mundial sin llegar al quinto partido? Yo creo que quisiera llegar al quinto partido. Es importante llegar al quinto partido. Sí. Llegar hasta donde pueda. Aunque se juegue mal. Porque mucha gente critica selección que a veces no juega bien, pero obtiene resultados. Lo importante es el resultado. Yo me quedo con esa. Lo importante es llegar hasta donde podamos. Porque la gente está cansada, el aficionado está un poco cansado de quedarse siempre en el mismo sitio. Sí, y uno también. Uno siente lo mismo, la misma frustración. ¿Tecatito será el mejor jugador mexicano del Mundial? Espero y sí. Tecatito, ¿por qué el fútbol mexicano no ha dado el paso para colocarse un poco más cerca de las grandes potencias de este deporte? Yo creo que viene desde arriba. O sea, problemas de la parte dirigencial, los dueños de los equipos. Porque lo que hace el jugador es la experiencia, lo que hagas en el campo. Si te agarran de 17 años y te quieren llevar al Porto B o a otro lado, no es lo mismo a que estés en, no sé, en Puebla o, ¿me entiendes? Necesitan salir más jugadores más rápido al fútbol europeo. Lo que pasa es que ellos también lo ven como un negocio. Exactamente. Y el problema, el día en que equilibra el negocio. Sí, pero exactamente es eso, es equilibrarlo nada más. Nadie les dice que van a negocio, porque también el fútbol en Europa es negocio. Todo el mundo es negocio en este momento. Te fuiste, la verdad es que casi a la fuerza del fútbol mexicano, es la única forma de irse de México. Parece ser que sí, parece ser que sí, es increíble, pero bueno, es lo que actualmente es y hay que luchar por lo suyo. Pues yo te aplaudo, porque hay que tener los pantalones para hacerlo, punto. Además, perseguiste un sueño. Es por eso, perseguí lo que yo quería y bueno, lo he conseguido poco a poco. Lo de lo que pasó con Rayados o salida del fútbol mexicano, ¿quedó atrás completamente? Muy atrás. Muy atrás. Sí, yo a mí me encantaría volver con Rayados, lo he dicho mil veces, porque me encanta el equipo, me encanta la ciudad. Y aparte, lo que he dicho siempre es que eso se queda en una negociación y ya está. Bueno, ahí está el Tecatito Corona. ¿Qué opinan del Tecatito Corona, Jared? ¿Puede ser un jugador importante para México en el Mundial? Totalmente. Lo puede ser, tiene las condiciones, tiene ya la experiencia. ¿Qué le ha faltado? Y tiene la necesidad y la obligación de hacerlo, porque creo que ya es el momento de que él entiende que ya está para dar el siguiente paso. Porque siempre nos ha dejado con, es que lo queremos y tiene la capacidad y tiene la calidad, porque ya lo ha demostrado, como lo platicaban ahorita, hay que ser más regular. Sí, lo decía Dios. Hacerlo más continuo, para que el rival también te tenga miedo. O sea, yo en su momento pienso, digo, ¿qué tal si o Aquino, o como jugaron en el partido pasado, Aquino, Tecatito, o con el mismo Chucky? Lozano, sí. Que vayan, tienen, están jóvenes, tienen la velocidad, tienen el encare, pueden ayudar también defensivamente. Que se peleen con los laterales de Alemania, a ver qué pasa. Él se perdió, se perdió la confederación, es por un tema personal, creo que eso le ha afectado mucho. Y pero sabes que, digo, sinceramente que le falta, que está lleno de facultades, lo que le sobra al Chucky. Ese deseo de quererse, la ambición, la mentalidad. El atrevimiento, porque para él está lejos, el nivel muy bonístico del Chucky. Se dosifica, ¿no? Durante el partido. Y lo más importante es, este mundial es fundamental para él. Es decir, va a ser, va a dar el estirón definitivo o se va a quedar. Pero este mundial, es la vitrina, aparte es el parámetro que necesita este hombre atrevido para descollar. Una de las cosas. En México tiene jugadores al frente de todos diferentes. Aunque parecieran que tienen las mismas condiciones, son muy diferentes, ¿no? Aquino también es un jugador rápido como es habilidoso, pero tiene lo que ellos no tienen. Aquí no tienen la experiencia, la pausa y sobre todo la inteligencia para saber cómo hacer daño. Estos tienen el ímpetu, la habilidad, la velocidad. Y con todo respeto. El descaro, sobre todo más el Chucky Lozano, ¿no? Para poder, el Chucky Lozano tiene más gol. Y este más condiciones que aquí no. Sí, claro. O sea, el potencial de este jugador, ¿lo ves? Es inentendible cómo, estando en un momento de crecimiento en Portugal, perdió la titularidad. Sin ni siquiera estar en buen momento el hombre que lo suplía. Yo creo que es ahora, realmente para despegar fuerte, es ahora o nunca. Pero las cosas que dijo, jugando en una liga inglesa, en una liga alemana, en una liga española, ¿lo ven jugando ahí? Sí, tiene esa regularidad y explota todo lo que tiene, sí, por supuesto. Imagínate, alguien que va por las bandas, ¿no? En la liga inglesa, por ejemplo. O en la liga española, te desequilibra. Una de las cosas nada más importantes que yo rescato es cuando tú le preguntas cómo te calificarías, ¿no? En todo este tiempo. Y él dice cinco o seis. Eso habla de una autocrítica. Él sabe que ha quedado de ver. Y esa deuda que tiene puede ser la motivación y el impulso para hacer algo bien en el Mundial. Antes de la pausa, por favor. El talento que tiene este chico no hay en el mundo. Es decir, pocos jugadores con el talento que tiene Corona. Por eso te digo la importancia de la trascendencia de esta Copa del Mundo. Es una de las armas que tendrá México para afrontar el Mundial, eso está claro. Una de las cosas que ya demostró al momento de irse de México es, tiene carácter, ¿eh? Sí, claro. Nada más que... Y sí le faltó un periodo más en México, ¿eh? O sea, yo creo que un torneo más completo en México, siendo titular indiscutible, porque nunca fue... Nunca fue titular indiscutible en Monterrey. Ya pasó eso. Ya pasó eso. No, ya pasó. Y claro, le alcanzó para llegar y hacerse de una titularidad en Holanda y de ahí ser vendido a Portugal. Tener un inicio altamente prometedor, pero se ha quedado corto. Y no le han vendido del cuarto simplemente porque le ha faltado ser regular. Para mí le faltan lesiones también. Y hay que aceptar que hizo un gran esfuerzo para adaptarse junto con su familia al idioma, a las costumbres, a la alimentación. No, el Chucky también. Tiene dos hijos. Es más complicado Holanda por el idioma que portugués. Estoy de acuerdo contigo, estoy de acuerdo contigo. Pero para los mexicanos generalmente todo era complicado. Aunque fuesen a España, les costaba trabajo alejarse de su país. Estoy de acuerdo, David, pero lo que pone de manifiesto el Chucky en cada partido... No, no, estoy de acuerdo contigo. ¿Sabes qué? No, bueno, nunca pasa desapercibido en el partido. Puede o no convertir un gol, pero ¿sabes qué? Siempre está ahí insistiendo, pidiendo la personalidad. Son las dos armas secretas que tiene... No, no son tan secretas, que tiene Osorio en el Mundial. Es que no lo dudes. Y tiene Abel. Ahí viene la calidad y tiene ya la madurez. Pero Corona tiene que ser clave para el sistema de Osorio, indudablemente. Totalmente. Tiene que ser clave en este Mundial. Tiene que pesar. Y se le tiene que dar esa responsabilidad. Y se le tiene que dar esa responsabilidad. Por más que Osorio les diga una u otra cosa, está en el jugador el poner el plus. Por eso, pero debe asumir esa responsabilidad. Ya lo decía el profe Mario Carrillo. Imagínense ustedes el 17 de junio, las vitrinas del mundo puestas sobre el México-Alemania en Moscú. ¿Ustedes creen que no lo están viendo el resto de los equipos europeos? Claro. Simplemente por ser jugador, el campeón, en un momento importante, me responde, me puede responder a mí. Yo creo que es un momento para él fundamental. O se queda o da el paso. Así es. Porque si no se queda en Portugal. Sí. En cierto nivel. Vamos a una pausa y regresamos.